Mi gente, qué días más complicados. Realmente muy difícil para la salud mental, anímica, emocional de todos nosotros. Tener que estar planteándonos y tener que pensar así en la vida como tal. Ya pasó de ser un tema de mala administración y mala política, a ser un tema donde la vida está en juego. La vida del que sale a la calle a alzar su voz con derecho. La vida del que tiene que poner el pecho porque es obligado por unos dirigentes y un gobierno. ¿Cómo es que entre nosotros mismos nos ponen en jaque mate? Repito, no podemos cargar con los desaciertos y las injusticias de unos pocos que no saben administrar el país. Qué triste un país tan lleno de gente bonita, de riqueza, de flora, de fauna, de talento. Tener que verlo y así, mi gente. Espero que en las próximas urnas nos hagamos sentir de verdad y elijamos muy bien. Mi gente es tan duro esto de redes sociales parte el alma. Yo creo que todos estamos igual de tristes. El que está empecinado en que hay que salir y él está pensando vamos a marchar, vamos a marchar, no podemos parar. Bien, pero no todos están pensando igual. Hay otra gente que no le duele el país y dice vamos a saquear almacenes, vamos a incendiar buses, vamos a... Y ahí es donde está lo delicado. Porque entonces, digan ustedes, si de pronto no interviene la fuerza pública, pues imagínense pues la cantidad de negocios saqueados y la cantidad de gente que entra en quiebra con sus almacencitos, con sus tiendas, con todo. La fuerza pública también ya se vino a disparar contra el pueblo ya. Dios mío. ¿Y cuánta sangre tendría que derramar este país? Si lo que se busca es casi un imposible, ¿cierto? Yo pensaría que lo mejor es hacer un cese a esto, esperar, a ver cómo va a reaccionar el gobierno ante todo esto que se está viviendo. Porque el gobierno ya se le mostraron las garras y ya. Yo no creo pues que serían muy descarados que vinieran a hacer otra barbaridad como esa reforma, ¿cierto? Paremos, yo creo que es mejor. Hagamos un cese mientras que vemos cómo reacciona el gobierno a esto. Porque no queremos más muertes. Hay muchos videos donde la gente viene marchando pacíficamente y la fuerza pública pues arremete contra ellos y bueno, salteando los ánimos y veis, pues se forma el problema más horrible. Desde ningún punto de vista está bien visto eso. Y hay otros videos donde la gente está saqueando almacenes y bueno. Y si nos ponemos a ver videos, en todos los videos, sea como sea, pierde el pueblo. Cuando inicia la fuerza pública, pierde el pueblo. Cuando los vándalos hacen daños, pierde el pueblo. Cuando todo, por donde mire, quien pierde es el pueblo. Pero yo creo que ya se logró algo. Pero ya el pueblo ganó algo valioso, que sentó un precedente. Y esta nueva generación, yo no soy de esta generación de ahora, pero muchachos, ustedes son unos berracos. Porque ninguna generación había tenido los pantalones tan bien puestos para hacer devolver una reforma o hacer renunciar a un ministro. O sea, mostraron las garras como era. Y eso está bien, está mal, es llegar a los extremos. Entonces hagamos un cese ahora y vemos cómo responde el gobierno. Y ahí sí, ya decidimos, no que el gobierno le importó cinco, venga a ver, hagamos otra cosa, pues. Y ahí sí, ya sabéis.